Música Amigos y amigas, ¿cómo están ustedes? Este es su programa Mesa de Análisis de Educación. Es un programa que se transmite todos los días martes a las 20 horas desde el campus de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y que va para ustedes con mucho afecto desde la academia. Tenemos hoy un grato invitado. Vamos a hablar sobre temas apasionantes como tiene que ver mucho con la alimentación y aparte de con las empresas modernas que se están desarrollando en Guayaquil. En Guayaquil hay una, que ahora es de todo el Ecuador, porque no es solamente de Guayaquil, que se llama Diaconía, es una organización de la Arqueócesis de Guayaquil y aquí tengo a su gerente general. Así es, ¿verdad? A su gerente. Sí, exacto. Entonces voy a presentarlo y quisiera, por favor, porque el tema es interesantísimo, escúchenos todo el programa porque va a estar muy bueno. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Roberto? Un gusto y un placer estar aquí con usted. Claro. Diaconía. La palabra al principio a mí me resultó como diácono, no algo tiene que ver con lo religioso. Cuéntenos qué significa diaconía. Claro, justamente el Banco de Alimentos Diaconía, esa palabra y diaconía viene específicamente de diácono, que significa servicio, porque el Banco de Alimentos se creó para servir, servir a una población que no tiene acceso constante a la alimentación, a una población que no puede acceder a un tema nutricional, que no puede acceder a muchas otras cosas, como lastimosamente es la gran cantidad de personas en nuestra ciudad de Guayaquil y en nuestro país. Muy bien empezado el tema porque de plano la desnutrición es preocupante, ¿verdad? Nosotros aquí en la universidad, en las investigaciones, en todo el Ecuador, se sabe pues que en el caso de los indígenas se nos está diciendo que uno de cada dos niños indígenas tiene desnutrición de tipo crónica, lo cual es terrible. El 30% de los ecuatorianos, según uno de los diarios quiteños, tiene desnutrición aguda y hay un 25% con nutrición crónica, una información, amigos, del diario acerca de la provincia de Chimborazo, en un diario de Quito también, nos hablaba de que los jóvenes con tal desnutrición ya perdieron opción de entrada a la universidad, ¿no? O sea, el asunto de la nutrición es terrible. Sí, justamente, nosotros como Banco de Alimentos hemos tomado como prioridad el tema de la alimentación en lo que son niños, en lo que son niños y hemos trabajado desde hace 12 años en este tema, pero también basándonos en otra realidad, que no es solamente el tema de la falta de alimentación, sino es el desperdicio de los alimentos. Es decir, nosotros tomamos ese problema que es el desperdicio de alimentos en todas las cadenas que existen, no solamente en la fabricación, sino en la distribución y hasta en nuestras casas, para llevar ese, ser ese puente, entre ese desperdicio, llevarlo, que el desperdicio no quiere decir que el producto no esté para consumir, es un producto bueno que está en sus fechas de caducidad, que es todavía inconsumible, llevarlo hacia la población que no tiene. Usted me está diciendo algo que es totalmente cierto, ¿no? Yo me pregunto siempre, ¿qué ocurre con los alimentos que no se han podido vender en un centro de acopio grande, llámese comisariatos o tiendas? ¿Qué pasa con los alimentos que los restaurantes no han podido vender y que están ahí? ¿Se los dona a la gente más necesitada? ¿Qué hacen en Guayaquil, en el Ecuador, con esos alimentos? Bueno, hasta hace 12 años siempre ha existido de parte de la sociedad guayaquileña un tema de voluntariado y de servicio social. La mayoría de empresas grandes crearon sus propias instituciones, fundaciones, para atender ese servicio. También existen fundaciones muy reconocidas que recibían esas donaciones. Pero al crear el Banco de Alimentos, nosotros lo que buscamos es convertirnos en un centro de acopio. ¿Por qué? Porque las empresas no están hechas, su core business no es la entrega de alimentos hacia la parte social. Las empresas están creadas para crear alimentos, distribuir alimentos, no para regalarlos. Usted tiene toda la razón y qué bueno entrevistarlo. Esta entrevista es muy interesante, muy importante, porque evidentemente diaconía, esa no es su razón de ser, ¿no es verdad? Sin embargo, ustedes intervienen para apoyar a los más necesitados. Pero entonces quiere decir que no hay, ni en el gobierno, ni en las alcaldías, alguien que se preocupe por este tema, ¿no? Lo que ustedes tienen es valiosísimo. Pero ¿qué pasa con lo otro? Lo que acabo de preguntar, que usted no tiene nada que ver. Pero ¿qué pasa con lo que hay en los comisariatos y se daña? ¿Qué pasa? Hace poco encontraron una bodega con leche saborizada y galletas del Ministerio de Educación, ¿no? Claro, eso no le toca a usted, pero lo menciono porque se lo pregunté a la ex ministra de ese tiempo. Y me parece tremendo que un país tan pobre se desperdicie, ¿no? Pero lo de ustedes es otra cosa, lo de ustedes es asegurarse de que la gente más necesitada le llegue. Son como los intermediarios, ¿no? Claro, somos realmente lo que se denomina una banca de segundo piso. No trabajamos con la población en sí, sino con fundaciones a las que les entregamos los productos que vienen de esas instituciones, como usted menciona. Tenemos programas que rescatan lo que denominamos comida caliente, es decir, la comida ya preparada, también de los supermercados, de los centros de acopio, de los mercados. Pero durante todo este tiempo nos dimos cuenta que no es únicamente el tema de la falta de alimentación. Hemos sido nosotros criados desde pequeños, que Ecuador es un país bendecido, es una tierra bendecida, que donde se tira una semilla saldrá un alimento. Correcto. Entonces yo creo que eso es lo que nosotros únicamente lo que hemos hecho fue darnos cuenta que no es un tema solamente de entrega de alimentos, sino un tema de capacitación y muchos más temas. Muy bien, eso lo vamos a tratar, amigos y amigas, en el siguiente segmento, porque es un tema apasionante que ocurre no solo con repartir alimentos, sino también lo que hay más allá. Ya regresamos con más y el gerente de Diaconía. MESA DE ANÁLISIS DE EDUCACIÓN Bueno, la Universidad Católica transmite los martes a las 20 horas este programa, lo pueden compartir con sus amigos porque luego se cuelgan en YouTube. Hoy tenemos la visita del economista Federico Recalde, estoy bien, ¿no? Sí. Que es el gerente de Diaconía, una empresa muy importante y muy valiosa a la que pude conocer hace dos semanas. Estuve por ahí viendo el trabajo y me parece fascinante. Pero Federico dijo algo antes de que vayamos al corte, de que bueno, no es solamente la repartición, sino también que se han dado cuenta de que en lo profundo a veces hay que comer, pero la gente no sabe cómo comer, o sea, hace falta mucho más, ¿verdad, Federico? Exactamente. Nosotros en estos 12 años hemos encontrado no solo únicamente la falta de alimento en algunos casos, sino la falta de conocimiento para la preparación de esos alimentos. Tenemos alrededor de 50, 60 comedores que tienen una gran voluntad, un gran esfuerzo de las personas que lo han fundado, que lo mantienen, porque es difícil, es difícil. Pero nosotros como Banco de Alimentos no podemos entregar todo lo que se necesita, pero ellos hacen el esfuerzo, trabajan con niños, pero les falta esa capacitación. Y a veces nos hemos dado cuenta con las capacitaciones que hemos dado, con los estudios que hemos hecho, inclusive con la Universidad Católica, en aspectos nutricionales, que esta población que cocina no termina cocinando de la manera correcta, no sirven las porciones de la manera correcta. Por eso no... Las combinaciones también. Exactamente. Por ejemplo, nosotros tenemos uno de los productos que más tenemos son los embutidos, que se pueden considerar malos, pero hay que considerar primero que es un alimento. Es un alimento que brinda calorías y que son necesarias para que todos podamos atender, hacer nuestras labores normales diariamente. Pero ¿qué hacemos nosotros? Lo combinamos con frutos y verduras, que en cambio ese es el otro parámetro. O el tallarico o el arroz. Exactamente. ¿Cuál es el problema de la fruta y verdura actualmente en nuestro país? Que en la costa principalmente no se consume. La fruta está destinada únicamente, lastimosamente, en temas de jugos o batidos y las verduras únicamente para cremas tal vez o en algo ensaladas, pero usted no lo ve dentro de los platos. Qué bueno que lo diga usted como experto de su experiencia. En alguna ocasión en un colegio que yo era rector pusimos en el bar mucha fruta. Se podría, la gente no la... los chicos no la comían. Es decir, también tiene que ver con la educación y la cultura, ¿no? Exactamente. El banano. El banano, sabemos que Ecuador es uno de los países de mayor exportación de bananos. Pero el banano, el guineo, la gente no lo consume. No los dejan botados. ¿Por qué? Porque lo han visto tan común, tan fácil. Dicen, no, para un banano mejor ayúdame con un cereal. Con una buena hamburguesa. O ayúdame con una proteína. Por lo cual nosotros tuvimos que entrar en otra etapa, en la transformación de los productos. ¿Por qué? Porque en los productos perecibles, frutos y verduras y todo eso, el tiempo es un rival constante. Ya se empiezan a madurar, ya no se pueden consumir. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos a transformarlos. Hemos creado una parte del banco en donde hacemos mermelada, en donde hacemos compotas de banano. Para evitar el desperdicio. Exactamente. Una vez nosotros rescatamos en el terminal de transferencia de víveres, de lunes a sábado, frutas y verduras, y nos llegó alrededor de una tonelada de lo que es hierbita. ¿Qué hacíamos? Bueno, junto con Amigo Chef empezamos a hacer chimichurres con alumnos, porque también el banco, una de las grandes ventajas es que es una fuente, se alimenta de una fuente que tenemos grandísima, que son los practicantes y pasantes de universidades. En donde buscan un lugar en donde puedan poner en práctica la teoría que aprendieron, pero con un ítem adicional, el de servicio. La educación nutricional, qué importante que es, pero las escuelas no le dan importancia. Yo he pasado mi vida en colegios y en universidades, pero ciertamente sabemos, como usted dice Federico, economista Federico dice, sabemos lo que hay que hacer, pero ¿qué sucede cuando la gente no entiende el valor que tiene la nutrición? Mire, ese es un tema que lo hemos ido aprendiendo, como se dice vulgarmente, a las malas. Hemos hecho estudios y en los estudios hemos encontrado la oposición de los padres y madres de familia. ¿Por qué? Porque para ellos la nutrición, decirle que su hijo está mal nutrido. Es una ofensa. Es una ofensa. Nos dicen, no, mírelo, está que corre, mírelo, está gordito, está que corre bien, porque usted me dice que está mal nutrido. ¿Qué dice? Que no le doy de comer. Si mi hijo, es una anécdota, me dijo que desayuna, almuerza y merienda, puré de papas y arroz. ¿Cómo usted me dice que está mal nutrido? Entonces, es un tema de capacitación. Y nos hemos trabajado con la Universidad Católica en esto, y cuando lo trabajamos el año pasado en un programa que tenemos de desayunos, nos dimos cuenta que el déficit mayor era de hierro. ¿Qué hicimos? Antes de que entraran a clases, hicimos unas clases aquí en donde les preparamos los alimentos, les entregamos la fuente de hierro, una de las más fuertes que hay es el hígado. Sí, pero no les gusta. Y el 90% de las madres que tenían que prepararlo, dijeron que es la primera vez que lo comían. Entonces, claro, si la madre no lo come, el hijo no lo va a comer. Pero les enseñamos la forma de prepararlos, con las mezclas que se pueden hacer, y les termina gustando. Pero principalmente, no solo les enseñamos, sino que les entregamos el hígado, gracias a nuestro donante, les entregamos el material, para que ellos vean que tampoco es un producto muy caro, que a veces uno piensa... Y que se desperdice. Exactamente. Uno piensa que lastimosamente hay que gastar mucho para comer nutricionalmente. A mí sí me gusta mi bistec de hígado y ya sea hasta el sitio donde lo compro y donde lo como, porque muy bien preparado. Pero ustedes también han entrado en el tema de llegar a los más jóvenes, ¿no? Han desarrollado un concurso que se llama Construction. Exactamente. Y que está muy popular. Bueno, de eso vamos a hablar en el siguiente segmento, mi querido economista Federico, porque ya me está haciendo seña el productor de que tengo aquí en mi corte. Entonces, amigos, no dejen de seguir con el programa, porque está muy bueno con el economista Federico Recalde, que es el gerente de Diaconía. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Preocuparnos por la nutrición, preocuparnos por la educación nutricional, debería ser un tema diario de los gobiernos. Por supuesto, el gobierno sigue dando leche saborizada y galletas a los niños como colación en las instituciones educativas, las fiscales de los municipios que también tienen programas nutricionales y que deben preocuparse por eso, pero que en algo ayudan. Hoy tenemos aquí al gerente de Diaconía, una empresa muy reconocida, que es una filial de la Sobispado de Guayaquil, la Iglesia Católica, cuyo servicio es indudablemente muy positivo. Federico es un amplio conocedor y me encanta realmente poder conversar estos temas, Federico. Decía que ahora para esa educación que a ustedes, no les toca, pero tienen que hacerlo, han creado un concurso que se llama Kans Construction. Cuéntenos de qué se trata. Sí, justamente cuando yo entré a trabajar... Kans Strucción es la cosa. Kans Strucción. Kans Strucción. Hace 11 años al banco hicimos una encuesta entre los jóvenes. Ya. ¿Cuáles son tus prioridades en la vida, en lo que es la parte social? Y la alimentación quedó en sexto puesto. En sexto puesto. ¿Relegada? La primera era el cuidado de los animales, luego que tengan una casa de los animales, que está muy bien, que la parte ecológica, que el árbol, pero sexto puesto en la parte de alimentación, nos dimos cuenta que tendríamos que empezar a sensibilizar. ¿Será por eso que no los tocan los políticos? Puede ser una... Puede ser, puede ser una razón. Puede ser una opción. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? A través de una consultoría que tuvimos en el 2012, junto con IBM, ellos encontraron un programa llamado Kans Strucción, que se hace en Estados Unidos, en donde las exhibiciones a un nivel de arte llega hasta museos, en Chicago, así, competencias entre ciudades. Pero es que es simple, es recolectar latas, lo cual es un producto que para el Banco de Alimentos de Aconía se puede convertir en oro. ¿Por qué? Porque las latas tienen una ficha de caducidad muy grande. Sí, muy cercana entre... Entonces, no hay facilidad de que nos llegue en donación. Y tenemos granos, fréjoles, tenemos... Esos son penecibles más. Claro, tenemos atún, tenemos sardinas, que todo esto es una fuente importantísima para la alimentación y nutrición. Sí. Entonces, decidimos, bueno, ¿cómo los entusiasmamos? ¿Hacemos colectas? Sí, pero los chicos hay que ponerlos a competir. Entonces, tomamos esta opción en donde simplemente recolectar latas y construir una escultura. Una escultura que tenga un mensaje, que tenga una idea. Primero le pusimos alimentación, luego le pusimos hambre cero, pero este año al regresar a la presencialidad, hemos tenido, incluso por eso le pusimos, regresa, vuelve el arte de donar. Es permitirle a los chicos, no solamente conseguir las latas, competir contra otros colegios, iniciarse en este tema de la alimentación social. De ayudar a las personas. La católica estaba participando. Exactamente, la católica. Y participó. Ustedes fueron los triunfadores en la del 2019. Me acuerdo tanto, era un mundo. Realmente lo que nos llevó hacia las universidades fue subirle el nivel a la categoría. Porque los chicos en los colegios y en las escuelas podían hacer unas esculturas sencillas, pero en las universidades es en donde se buscaba la participación de un arquitecto y de un ingeniero. Porque no es cuestión de juntar latas, porque las latas deberían mantenerse estables. No puedes construir una escultura de cinco metros sin ponerle una base atrás. Entonces entra un matemático, no solamente entra un artista para diseñar algo, diseñador gráfico, primero se hace en una computadora y luego veo cómo lo consigo. Y de ahí nos ha llevado a impulsar este tema que nos ha ayudado muchísimo. Porque los chicos, es una competencia durante dos, tres meses en donde aprenden un poco más y saben, y los invitamos siempre, que luego esas latas pueden ir hacia donde ellos vean quién los va a consumir. Eso les iba a preguntar. ¿Y dónde van esas latas luego? Bueno, el Banco de Alimentos de Acunidad atiende actualmente a 159 instituciones que agrupa a más de 90 mil personas, en los cuales, como les comentaba, hay más de 60 comedores, que son, que estas latas se convierten en algo vital, en algo vital. Y principalmente es un inicio para nuestra colecta en el mes de octubre. En el mes de octubre, el 16 de octubre, es el Día Mundial de la Alimentación, en donde nosotros tomamos este día para socializar en la población guayaquileña que el hambre existe, el hambre existe, y a veces no nos damos cuenta, porque, aunque duela decirlo, todos desperdiciamos en algún momento. Sí. En Navidad, con la entrega de las canastas navideñas, ¿cuántos productos es los que nos entregan? Una o dos canastas, dependiendo de... y de la persona, ¿cuántos realmente consumen todo eso? ¿Cuánto consumen? Y o quedan guardadas en la refrigeradora y uno después cuando va a limpiarlo se da cuenta, esta lata me la entregaron. ¿Por qué? Porque nunca hubiera querido comer tal vez un arroz para sushi o tal vez alguna salsa de algo que tal vez no le gusta. Claro. Pero queda ahí. Entonces, lo que invitamos es, inclusive, buscamos siempre como Banco de Alimentos, no solo dóname, entrégame, sino también seamos conscientes. Seamos conscientes cuando vayamos a un restaurante y si no me gusta el tomate, decir que no me pongan el tomate. ¿Por qué tengo que esperar que me llegue y sacarlo? Porque ya al sacarlo ya no puede ser consumido. Esa es otra mentalidad, parte de la cultura. Así como no hay cultura nutricional, tampoco hay cultura de ahorro. Claro. Tampoco hay cultura de ahorro, lo que estaba mencionando. No me dé el tomate porque va a desperdiciarse. Pero a veces no tenemos el tema tampoco de la cultura de ahorro. En los colegios y escuelas no se trabaja eso. Entonces la gente termina desperdiciando no solo los alimentos, al final desperdician el tiempo y desperdician la vida. Exacto. Estimado amigo, gracias por venir a mi programa. Quiero comprometerlo para que antes de octubre, que tenemos esa fecha tan importante que usted mencionó, 6 de octubre. 16 de octubre. 16 de octubre. Tengamos otro programa en el que podamos ver los avances. Y esta es su casa, considérese usted cuando necesite, pues estamos aquí para escuchar estos temas apasionantes que Diaconía también los maneja. Gracias. Listo, muchas gracias. Bendiciones. Igualmente. Gracias amigos y amigas estuvimos con el economista Fabián Recalde, gerente de Diaconía, una empresa muy, muy respetada en Guayaquil y que pertenece a la arquidiócesis de Guayaquil, Iglesia Católica. Ya regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!